Ya tiene nuevo director general Grupo Alpura, está anunciando que nombra a François Boira como nuevo director general del Grupo Alpura. El directivo cuenta con más de 29 años de experiencia en la industria de consumo en México y bueno, esta empresa que es 100% mexicana, un orgullo mexicano la firma Alpura, bueno, justamente que participa dentro del sector de lácteos aquí en el país, anunció esta llegada y dice que se incorpora a esta empresa que tiene marcas como Alpura, Selecta, Carranco, con un portafolio, ustedes conocen, yogur, cremas, quesos, mantequillas, bueno, él es de nacionalidad francesa. El nuevo director de Alpura viene de Francia, cuenta con más de 29 años de experiencia en la industria de consumo, se ha desempeñado exitosamente en posiciones ejecutivas como José Cuervo, Lala, la competencia, y en posiciones de dirección general en casa Pedro Domecq, Pernod, Ricard y Ale, durante los últimos dos años fue director general de Softies en México y Centroamérica y el Caribe. Y bueno, pues bienvenido a este director, ¿verdad? Esperemos tenerlo pronto por aquí, que estén los foros de sustentabilidad. Y bueno, ahora ya tiene nueva, nuevo directivo, Grupo Alpura. ¿Por qué es importante? Ustedes dirán, Miguel, ¿y a mí qué? Es importante porque los directivos cuando llegan a una empresa, obviamente marcan el rumbo de la firma hacia distintos segmentos, áreas, formas de crecimiento. Un estilo de directivo puede cambiar radicalmente frente a otro. Entonces, ustedes pueden imaginarse que en este momento Alpura podría continuar, podría seguir con lo mismo, podría cambiar totalmente. ¿Ustedes qué piensan? Un directivo francés con mucha experiencia aquí en México está llegando claramente. Alpura va a estar dando mucha información al respecto.